¡Ay Dios! Estoy bajoneado como nominado en la casa de Gran Hermano. ¿Me llamaste? ¿Mi pro? No blasfemes, soy Dios. Pero eres una mujer. ¿Y qué esperabas? ¿Un anciano decrépito? Bueno, me da igual. El tema es que estoy muy triste. ¿Depresión? No, depresión estoy bien. Es anímico el problema. No me digas nada, eres para mí. ¿Cómo te diste cuenta? Soy Dios, ¿recuerdas? Aparte por las frutarras. Espere. Ya que la tengo adelante, no me da un consejo. No consigo trabajo. Tengo pocos clientes. La mayoría no tiene un centavo. Me anoté junto a 200 en un concurso para acceder a un cargo para ganar un sueldo apenas digno. Pero necesito una solución ya. Dime, ¿te gusta tu profesión? A esta altura me gusta todo, menos que me explote. Y bueno, ¿entonces? ¡Gracias! Bueno, querido público, a continuación le procederemos a dar una música. Así es, y más adelante, al terminar nuestra canción, vamos a pasar por el público recibiendo una pequeña donación. Nuestra canción que vamos a cantar se titula ¿Cómo Hijo? El dinero no es todo, pero como ayuda. La heladera está vacía, la factura ya vencida, en el baño los caños rotos. La vecina me dice que soy un crato y no me fui al almacén. Se enojó ni a María, hice un mango el otro día, pero lo gasté en mi vida. Estoy pelado, sin un centavo, pero no ni malo. Música ¿Qué vas a hacer? No aprendes más, ya que ganas la patina. ¿Qué vas a hacer? No aprendes más, ya que ganas la patina. Música Estoy pelado, sin un centavo, pero no limado. Música Dios bendiga el Juanete en la patina de mi abuela, que con sabiduría me decían que la vida es que se va. Música El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo, pero como ayuda. Con dinero compraría un viejo al Congo pa' mi suegro, el tapizado del Torino y los postizos de la muera. Música El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo, pero como ayuda. Con dinero sin dinero, hago siempre lo que quiero, ay que bueno que sería, ganarse la lotería. El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo, pero como ayuda. Música El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo. Si te tengo yo te gasto, si no tengo no te extraño. No me importa el dinero nunca me harás daño. Quiero dinero, quiero dinero, que al ser no es todo, pero igual quiero dinero. Música Quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero. Ya se no es todo, pero igual quiero dinero. Quiero dinero, quiero dinero. Ya sé, no es todo, pero igual quiero dinero Quiero dinero, quiero dinero Ya sé, no es todo, pero igual quiero dinero Quiero dinero, quiero dinero Ya sé, no es todo, pero igual quiero dinero Quiero dinero, quiero dinero, ya sé, no es todo, pero igual quiero dinero.